Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz miércoles ya la mitad de la semana Mis amigas, estos días están pasando súper pero súper rápidos Vean, ya andamos aquí tempranito en Burlington Andamos buscando mercancía nueva, a ver qué llegó esta semana Jones of New York Este es de 15 dolaritos, tiene doble cierre en la parte de arriba Vamos a ver, a ver si se puede abrir, no, la cerraron, ahí está Bien pero bien cerrada mis amigas, esta tiene correa crossbody y es ajustable A ver, una muñequera de esta marca que es de 7 dolaritos Esta tiene la correa trenzadita, muy hermosa, 17 dólares por ella Un compartimento, un cierre ahí Y la marca es esta, es piel vegana, Bradley Mishka Aldo, blanca con dorado, está hermosa, me encanta esta, vean nada más que belleza 35 dólares es lo que nos están pidiendo por ella Abre de aquí y es solamente un compartimento en la parte de arriba Muy bella Esta rosadita también está muy bonita Es de 20 dólares Y la marca parece que va a ser Light Dream Y si es Light Dream Una lilita de Kendra & Kylie, 13 dólares por ella 40 dólares por esta Cierra en la parte de arriba Steve Madden viene incluida con esta Un pouch pequeñito MB Igual Bradley Mishka Esta trae sus cadenitas, 20 dólares por ella Esta está muy bonita No va a ser marca reconocida, pero está hermoso el color 20 dólares es lo que están pidiendo Tiene cierre en la parte de arriba Ok, mis amigas Vamos a ver unos perfumitos Que ahorita que entré Miré como que trajeron varios nuevos Ya ven que llenaron ya aquí para el Día de las Madres Pero entré y miré este Nuevo de la marca Coach Trae tres perfumitos Son travel size de 30 dolaritos A ver si dice los nombres de los que trae Parece que Legacy, Signature y Poppy Son esos tres, mis amigas Creo que es un buen precio por esos tres Porque se los puede llevar uno a donde quiera Este también Trae todo el set completito Y este no sale en el bajo precio de 27 dolaritos Perfecto, ¿verdad? De la marca Yes Por 25 dólares Igual trae el travel size, el grande y la cremita Herbs El spritzer y el perfumito Y es de 15 dolaritos Sweet like candy Este es de Ariana Grande Y vienen mis amigas en 25 dólares El precio completo por los dos Estos tres en 13 dólares OP Ocean Pacific es la marca A ver uno de Juicy Couture Que viene también el set completo 15 dolaritos Pero saben que me gustó más el de Yes Que trae todos esos Y el coach En joyitas está lleno aquí al puro entrón Veo bastante de la marca Yes Como aretitos Hoops súper grandes Estos les vienen saliendo en 7 dolaritos Bien baratos Los tienen así Y los tienen en plateado Estos están un poquito más grandes que esos otros Y me imagino que van a ser del mismo precio 7 dólares Enseguida Pulserita Con aretitos Los aretitos son esos Que bonita verdad Esta va a estar un poquito más carita Es de 10 dólares Aquí tienen otra mis amigas Y el precio va a ser el mismo De 10 dólares Está hermosa 10 dólares Otras pulseritas En el mismo precio De 10 dólares Este es así Trae la pulserita Y los aretitos Está bonito este verdad Me gustó Y luego aquí tenemos otro ¡Qué hermosura! Tres un mariposa Y unos cuantos diamantitos Igual mis amigas 10 dólares Y aquí en la parte de abajo Está el resto de joyitas De Thalia Sody En 8 Tiene Nicole Miller 7 dólares por este Y bastantes de Rampage Estos vienen con aretitos Y cadenitas Incluidos 10 dólares Esta de florecitas Está bonita Como para mi princesa ¡Qué bonitos! ¡Gracias! 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 Música Ando en los calcetines de hombre y vean lo que voy encontrando Ralph Lauren calcetines este trae sus ositos o más bien su osito ya le puse más de un osito aquí a este calcetín verdad y este trae una banderita así son de solamente cuatro dolaritos por dos pares así que le sale a dos dólares el par y aquí tenemos estos otros que son un poquito diferentes estos también son de cuatro dólares me gustan qué bonitos aquí abajo están los largos estos son seis pares de Tommy Hilfiger en solamente diez dolaritos me gustan también todo me gusta a mí y mis amigas qué problema tan grande luego luego pienso a quién le quedarán a quién se los puedo llevar en la casa a mis chiquillos también cuatro pares de Tommy Hilfiger por diez dólares que está muy pero muy bien también ese precio son veinte pares mis amigas y son de diez dolaritos ay no son nueve dolaritos otros Tommy protectores o calcetines tines parece que les dicen diez dólares por estos a ver de Calvin están esos de diez dolaritos y son cuatro pares están muy pero muy preciosos todos en aquel frente nos pusieron los de Michael Kors que ya sabemos que son diez dólares y son cuatro pares Tommy Hilfiger cuatro parecitos por diez dólares de Calvin cuatro pares por diez dólares también que son estos Cushion OT son de la marca Adidas para jugar fútbol creo que son largos en solamente tres dolaritos aquí tenemos más de Calvin diez dólares por cuatro pares y ya todos estos que son de terror por ocho dólares creo que son de la película de Ed verdad si son ya mire al payasote ahí otros de terror mis amigas que vienen todos estos calcetines incluidos en ocho dólares H&M un paquete de calcetines y los tienen por tres cuarenta y nueve vamos a mirar aquí en los zapatos de mujer a ver qué nos encontramos empezamos con los brillositos de Juicy Couture estos son en siete y medio ven qué bonitos tienen perlitas y brillitos estos son de veinte dólares qué bellos tienen otros guarachitos son de forever y son de trece dólares bcbg en ocho y medio wedges muy hermosos estos son de veintisiete dólares estos doraditos están cómodos ya ven que usualmente los flares están un poquito incómodos estos son de quince dólares pero como que les pusieron bastante soporte o esponjita en la parte de abajo así que están cómoditos estos son en tamaño nueve de diecisiete dólares y es marca Blowfish y parece que rebajaron algunos zapatitos aquí están los Nine West de catorce diecinueve Italian Shoemaker en veintitrés dólares los secas estos ya los miramos el otro día eran de treinta dolaritos o son no eran siguen siendo aquí tienen Secang en tamaño diez por treinta dólares and Klein en tamaño cinco están rebajados a quince dólares ya se siente que también están muy cómodos otros de GBG en cafecito estos son en tamaño seis y son de veinticinco dólares igual wedges mis amigas estos bien perleados de Jessica Simpson diez dólares y aquí rebajaron otros eran doce dólares de aerosoles Tommy Hilfiger en amarillo estos son ocho y medio y no tiene el precio mis amigas por ninguna parte a ver si encuentro otro si les digo que GBG parece que estos los miramos la vez pasada ocho y medio veintidós dólares otro mucho guarachito veinte dólares estos son flat no tienen tacón Madden Girl en tamaño ocho trece dólares estos secas fueron los que miramos el otro día muy bonitos me encantaron quince dólares por estos brillos y aquí tienen guarachitos de veinte dólares de la marca Tommy están a buen precio para de veinte dólares está muy bien el precio estos de Sam Edelman diecisiete dólares esta es muy buena marca mis amigas y hacen zapatos muy bonitos aquí en Burlington casi nunca hemos mirado las cosas para baños y eso que es esta una canastita con quince piezas trae un puño de cosas incluido este es de diecisiete dólares de los ganchitos parece que una cortina luego trae el tapete la canastita donde pueden acomodar unas cuantas toallitas muy bonitas diez dólares por esta viene con sus ganchitos y todas estas me imagino que van a ser como del mismo precio diez dólares plateadita en ocho dólares y esta hermosa en once dólares está súper pesada y vean mis amigas me acabo de dar cuenta que en todas las secciones que tienen cosas de niño pusieron dulces estos canijos no hayan como hacer dinero buen marketing eh al que se le ocurrió poner aquí los dulces va a ser muy buen dinero a nuestras costillas ya ven estos chiquillos que todo quieren a ver ya andamos aquí en la sección de niñita vamos a mirar esta pijamita viene con dos piezas en ocho dólares de Elias Girl es la marca camiseta en solamente seis otra pijamita de LOL cinco dólares por esta para el 4 de julio el set de cuatro piezas está en trece dólares bloqueando una sección de pijamas otra de Rainbow cinco dólares en sets de niña tamaño 2 esta este trece dólares y son dos piezas el vestido muy hermoso de diez dolaritos este hermoso también trece dólares por él es chorecito los de unicornio mis amigas trae el headband una blusita dos blusitas y el chuchu quince dólares es lo que nos están pidiendo por ese este está bonito sigue tus sueños ocho dólares fila por ocho dólares viene el chorecito que es así y la blusita este está muy pero muy hermoso y la headband también trece por este vean eso este trae tres piezas de diez dólares a ver si encontramos más de marca uno de bebé de la marca Nike son solamente tres pañaleros por trece dólares once dólares por este pumita este no lo pasamos es de once dólares también una pieza otra fila en diferente color por el mismo precio muchísimo ay este bebé en tamaño dos también por solamente ocho dolaritos y aquí están todos los de mini en ocho dólares ay mini bien patriótica me imagino que va a ser del mismo precio mis amigas DKNY solamente la blusita de ocho dólares otro DKNY en moradito este trae los pants y es del bajo precio de diez dólares cuando ocupen camisetas para hombres nada más déjenme saber qué es lo que andamos buscando y yo se las enseño ok porque si nos vamos por todo el estante tienen muchísima camisa pero la mayoría que ustedes buscan pues no son de son de marca lo que quieren así que hay mucha camiseta y perderíamos un tiempo grandísimo dándole vueltas aquí al estante para enseñarles todas aquí en este pedacito nada más me encontré todas estas de marca esta es de 13 dólares de la marca DKNY esto que les estoy enseñando de tamaño mediano como les digo solamente fue en este pedacito 14 dólares de la marca Yes Calvin en 17 dólares que es en rosadito Micro Cores de 27 esta tiene su MKI y botones al frente se desabotó parece que sí sí aquí la tienen también en negro y en este otro color Tommy Hilfiger 17 dólares por esta esa es de la parte trasera sólido el color otra Michael Cores que les viene saliendo en 25 dólares DKNY de 20 dólares así que si andan buscando cierta marca de camiseta nada más díganme y yo se las encuentro bueno intentamos porque hay veces mis amigas muchas de las veces corremos con suerte pero hay veces que topamos contra la pared y no encontramos las cosas pero de todas maneras seguimos en búsqueda de ellas ok mis amigas aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme nos miramos mañana cuídense adiós ¡y está bien! ¡2 2 2 1 2 2 ¡4